Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer una luz nocturna que enciende cuando hay ausencia de luz. Si quieres ver cómo se monta, quédate hasta el final del vídeo. Estos son todos los materiales que necesitaremos. Comenzaremos conectando la resistencia LDR a la resistencia de 100K. Ahora conectamos la base del transistor 2N2222A a la conexión que hemos hecho. Posteriormente el otro terminal de la resistencia LDR va conectado al emisor del transistor. Luego conectamos la resistencia de 680 ohmios al colector del transistor. A continuación la base del BD912 va conectada a esa resistencia. El siguiente paso será conectar el terminal libre de la resistencia de 100K al emisor del transistor BD912. Ahora sacaremos un cable del colector de ese mismo transistor. Hacemos lo mismo con el emisor de ese mismo transistor. A continuación conectamos un cable al emisor del transistor 2N2222A. Y de esa misma conexión sacamos otro cable. Pues ya estaría montado el circuito. Los dos cables que estoy tocando ahora son los que van a la carga, a lo que queramos encender. Y estos otros dos son los que van a la batería o a la fuente de alimentación. Para los que quieran ver el circuito con más detenimiento, aquí tenéis toda la información. Para hacer las pruebas de funcionamiento conectaré una bombilla de 6W al circuito. Y por la otra parte conectaré una batería de 12V. Test 01. Como vemos, cuando no hay luz el circuito enciende la bombilla. Test 02. En esta prueba, lo único que hago es tapar el circuito con una cartulina. Y como vemos, la bombilla enciende cuando no hay luz. Test 03. Como vemos, en esta última prueba, si yo apago la luz de la grabación, la bombilla enciende. En cambio, si yo enciendo la luz de la grabación, la bombilla se apaga. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Si quieres ver más contenido relacionado con el tema de la electrónica, suscríbete. Ahora vamos a dar saludos. Grandes saludos a Dastep. Grandes saludos a Quito Ilio. Y grandes saludos a Omaro Layunca. Desde el canal Gente Divertida, suerte.